Y este es el nuevo disco de Joseph el Ranchero Y si soy yo, el vaquero más romántico de Chile Si, así tal cual Si, si, si para ti ayayay, el ranchero llegó a este lugar Si, si, si para ti ayayay, el ranchero te vino a cantar Si, si, si para ti ayayay, el ranchero pisó a este lugar Sí, 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 para ti, ay, 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 con su fuego te viene a quemar Pisando fuerte entré a tu corazón, pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor, pisando fuerte, sí señor Pisando fuerte entré a tu corazón, pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor, pisando fuerte, sí señor Yo soy el ranchero, de la orilla rica Sí, 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 para ti, ay, 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 el ranchero llegó a este lugar Sí, 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 para ti, ay, 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 el ranchero te vino a cantar Sí, 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 para ti, ay, 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 el ranchero piso este lugar Sí, 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 para ti, ay, 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 con su fuego te viene a quemar Pisando fuerte entré a tu corazón, pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor, pisando fuerte, sí señor Pisando fuerte entré a tu corazón, pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor, pisando fuerte, sí señor Palabra, 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 eso Pisando fuerte te di mi calor, pisando fuerte, y así pisando fuerte Rico Pisando fuerte entré a tu corazón, pisando fuerte Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte entré a tu corazón, pisando fuerte ¡Báilalo! ¡Alecantro aliente! ¡Así, así, así, así! ¡Alecantro aliente!